...de pensar que la intención de esta carrera, aparte de ser una convivencia familiar, es con causa a favor de la discapacidad invisible, que es la discapacidad auditiva en Veracruz. Esperamos este año que se unan más y más familias veracruzanas y queremos superar los mil participantes este año. Actualmente tenemos alrededor de 350 personas a las cuales beneficiamos, personas de la cultura sorda, pero este año queremos implementar más salones para poder tener mayor capacidad de recibir más personas. De hecho este año iniciamos con las clases para menores de edad, para que puedan integrarse al aprendizaje de lengua de señas mexicana.